Música Hey que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a esto que es Random Gaming y bueno el dia de hoy les traigo Algo de Call of Duty Black Ops 2 En el modo multiplayer si es que vamos a ver que tal nos va El objetivo del dia de hoy es quedar entre los 4 mejores no? porque no soy muy bueno si es que entre los 4 mejores Es la meta de quedar no? A ver que tal nos va, vamos a jugar un poco de baja confirmada Y bueno yo voy a agarrar la La numero 2 Que fue la que ya he modificado si es que vamos a ver que tal nos va Nuestro ping es de 185 Por ahí esta bien Vamos vamos no veo nadie Ahí esta el primero el primero Vamos bien vamos bien Vamos ganando vamos ganando Venga vamos Baja denegada Uh Baja confirmada Eso eso Vamos cambios arma Ok perfecto Me gusta mucho la pistolita porque con esta si 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 Es rápido Despegue de RTX delito Cargamos 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 no quiero ver ni en que voy Porque ahorita andamos pero si bien entrenados bien metidos aqui Menos uno menos uno Otro Eso Vamos al dron Uh Otro Sentinela listo para el despliegue Sentinela Oh Nunca había completado esto Hijo ya me quitó Ya iba en primero Iba en primero No importa no importa no importa No importa Un solo tirador Órale UAV aliado en camino Aquí le denegamos una baja Vamos ganando Vamos 14 a 9 Bastante bastante bien eh Bastante bastante bien Debo de decirlo a ver a ver a ver A ver a ver Me voy a concentrar A ver a ver a ver Aquí uno aquí uno Aquí uno Aquí uno A ver a ver a ver No puede ser A ver a ver a ver No no hay nadie Corre 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 por acá Hijo Vamos bien, vamos bien, tomamos, uy, pobrecito, vamos a ver, ¿qué le ponemos? Ok, 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 ya bajamos al segundo lugar, lo cual no está bastante bien, vamos a lanzar el drone cazador, orale, vamos, 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 ok, vamos, 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 ok, sí le di, ¿dónde están las estas? Yo no voy a huir, ven aquí está la esta que yo, que mandé con el drone cazador, vamos a seguir por aquí, no veo a nadie, no veo a nadie. Y también que iba, también que íbamos, vamos, 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 ah, ese es mi amigo, ese es mi compañero, le denegamos navaja, nos vamos por aquí, agarramos una pistolita, y corremos con todo, ¿dónde están, dónde están? No encuentro a nadie, corremos por aquí, nos vamos a resbalar en el piso mojado, a ver, a ver, voy, voy, voy un segundo, está bien, está bien, está bien, no encuentro a nadie, ahora le tiro a la cabeza, este, donde me falta el RC, nada, yo nomás estoy dando vueltas por aquí, y estoy repartiendo balas por todos los robes, aquí llegó otra, no encuentro a nadie, no encuentro a nadie, no encuentro a nadie, vamos ganando 42 a 27, yo de según voy, ya voy en taxi, bueno, todavía podemos, todavía podemos, recuperarnos, 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 no, por aquí no hay nadie, corre, 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 no encuentro a nadie, no encuentro a nadie, no han desaparecido, ¿qué? 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 me lo han quitado, voy a sacar el RC, RCXE en camino, vamos, RCXE en camino, ahí hay uno, mira, ahí está, ¿cómo de que no? ¿cómo esta historia? Vamos, todos podemos, todos podemos. ¡Conmocionadora! ¡No puede ser! ¿Qué me está pasando? Y fue el mismo, ¿eh? Fue el mismo, fue el mismo. ¡Óndale, se lo gané! ¡Cañón vacío! ¡Helicóptero furtivo en camino! ¡Baja confirmada! ¡Aquí uno, aquí uno, aquí uno, aquí uno, aquí uno! ¡Lo vi! ¡Lo vi! Yo lo había visto, lo había visto en el radar, pero no lo encuentro. ¡Con permiso! ¡Con permiso, con permiso, con permiso! ¡Que yo voy dando vueltas por todo el mapa! A ver, 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 creo que... No, no hay nadie por aquí. Le estamos dando un arrastrisa, eso sí. Llegó por atrás Ah, me la atravesé ¡Córrele! ¡Córrele! Amigo, ayúdame ¡Vamos! ¡Toma! Nada ¿Qué qué? Nada Nada, nada, nada ¡Venga, vamos! El cazador nuevamente Tenemos dos minutos Si es que vamos a usarlo Despliegue de RCXD listo Tron cazador a la espera Ahí va uno, ahí va uno ¡Uh! No puede ser Me inventan esto Llevan 29 Vamos a usar Stem El carro Ahí está Venía por mí Venía por mí Venía por mí Venía por mí ¿Dónde están? ¿Dónde están? AGR en camino Ya tengo el A ¡Órale! ¡Órale! Ahí va uno, aquí va uno, aquí va uno ¡Atención! Un enemigo en camino ¡Orale! ¡Ay, perdón! ¡Otro menos! Y volvemos a mandar a este cuate ¡Toma! Me auto... Me auto... Me auto-tumbe pero... No puede ser me auto-sicida Pero le dimos, pero le dimos, le dimos, le dimos Pero se importa ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Aaah! ¡No recuerdo! ¡Toma! ¡Está bien! Eso, muy bien, vamos bien, vamos bien, amigo Muy bien ¡Y otra baja! ¡La venta, la venta! ¡Baja confirmada! Aquí hay otro, me lo llevo Estamos ganando Estamos ganando Vamos a sacar el carrito A ver qué tal nos va ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No, acá no hay nada Aquí no hay nada Vamos por acá Por acá, por acá Ahí está otro Y tenemos otro Drone cazador Bastante, bastante buena la partida, eh Bastante, bastante buena Interesante Le estamos dando su arrastriza Nos falta uno, nada más Uno, nada más Y ganamos Uno, nada más Ganamos Un 100 a 155 Bueno, amigos Yo espero que les haya gustado Como siempre Si les gustó No olviden de dejarme un like Comentar ¿Por qué no? Compartirlo con todos sus amigos Si más por el momento Yo me despido Ya saben que Yo soy Alex Y nos vemos Hasta la próxima Quedamos en terceros Así que cumplimos Cumplimos con el objetivo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!